Bienvenido a esto que no tiene nombre Bienvenido a esto que no tiene nombre ¿Qué tal? Buenas noches Bien tarde porque estuve la noche agitada Así que estamos con esto que no tiene nombre Seguramente se van a enganchar tres personas hoy Pero mañana me van a ver porque el horario es hiper tarde Y los rebanco y no pasa nada y no me enojo y está todo más que bien Voy a leer, arrancar con algo que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué podemos leer de este libro Grandes libros en la noche de Morón Voy a leer tres poemas de tres autores diferentes de este libro Hoy lo estoy grabando Pero como todas las noches tengo que transmitir porque sí, me lo prometí así y ya está, quedó y listo Entonces la cosa es así Voy a leer tres poemas de tres autores diferentes de este libro, ya lo dije Bueno Vamos a arrancar con... Susana Luisa Anaí Vidal Hola Viviana Carin, si es Borrás, es Borrás ¿Cómo estás? Susana Luisa Anaí Vidal Poeta y escritura de Imán Huidu Cara dura, dice, de La Plata En julio de 1971 Se me ocurrió salir del lugar más hermoso del universo y despiar un instante Y ya que estaba, me quedé afuera En este recorrido de Comodato de hijos dos hijos y un libro guardado por ahí Y está bueno el libro de ellos Vamos a leer un poema que dice Muerte que nace La primera acción de los dedos Fue despojar a la rosa de su vestimenta roja Quedó su muda defensa esparcida en las baldosas mojadas Y como un suspiro del viento se robó su dulce y cálido dolor Hija de nadie se sentía la rosa Ultrajada en su suavidad más pura Entonces, como un pájaro que emprende surcados cielos La rosa se volvió pimpollo El viento una tierna brisa Y los pétalos la coraza que le dará unas horas más de vida O solo, las que necesita Vamos con Andrea Prestia Ahora Ahí está Es comunicadora social UBA y docente de inglés Cambridge Se dedicó a tareas comunitarias para la población en riesgo Andrea Prestia entonces Más si ante la tiqueo Para salvarnos a nada De nuestro llanto Oliverio Girondo Cielo que te cielo raso Si tan así Pero no y quizás sí Taníes Miedas Miedamos En un universo que nunca brillamos Para salvarnos a nada de nuestro llanto Y por fin Oliveriamos Más no charqueamos No cruzo el Atlántico Y sin embargo hoy Me sigo quedando Estamos con otro último de este libro Vilma Barrex Son poetas que no leí nunca Aviso Por diferentes cuestiones no leí Vilma Barrex Nació en Plaza de Huincul En la provincia de Neuquén Publicó los siguientes libros Tinta en el corazón El cuaderno de Jade Cartografía de Jamil Dice Dos Ayer gritabas Me embestías Hiciste de mi piel carne Te pedí perdón De mi alma sombra De mis ojos heridas Te pedí perdón De mis labios Una grieta Te pedí perdón En el temblor frío de mi voz No oigo Sigues aquí Estoy cansada Me pedí perdón Bien Ahora leemos Voy a leer otro Muy cortito así al pie Bueno no tan corto Este es largo Pero igual Efemérides Un día como hoy En 1905 Publica su último número La mítica revista Literaria Martín Fierro En 1915 Nace en Villa Mercedes San Luis León Benarós Abogado Poeta Escritor Y crítico literario Autor de La muerte del chacho Versos para Angelito Y romancero argentino La muerte del chacho Cuenta la copra del pueblo La muerte de Peñalosa Desarmado Lo mataron Así nomás Es la cosa Yo he visto gemir al tigre Y vi llorar Al quebracho Han de dejar Que les cuente Que mataron al quebracho Como varón Se sostuvo De la cabeza A los pies Fino el 12 de noviembre Del año 63 Con entereza total Se allanó A perder la vida Díganse Si vio La Rioja Una estampa Parecida 65 veranos Ya cuenta Ese Peñalosa Ver su provincia Invadida El corazón Le destroza Ya de la Riojana Sangre El suelo Nativo Entintan Las hartas Canas El chacho En las sienes Se le pinta Cuando en San Juan La victoria Le mezquinó Sus salagos Se sintió Ese general Tironeado Por sus pagos En llegando La loma blanca Como quien va Para Oita En el rancho De un tal Oros Va a alojarse Con su escolta El mayor El mayor Pablo Deirrazábal Lo extrabarata En caucete Va con orden De apretaros Va Pa' ver si Lo somete Y respirando Rincor Con una hazaña De fiera Para perseguir Al chacho Destaca Ricardo Vera Con qué ánimo Ha de ver Este comisión Que se le cuadre Si el general Peñalosa Era su amigo Y compadre Más bien Iba Por si acaso A pactar La rendición Por si ese chacho Acatara La fuerza De la nación Bajo una lluvia Finita Con su gente Llega Vera Desmonta Y en un abrazo Con el chacho Se entrevera Y allí le dice Compadre Su causa Es causa perdida Si usted se rinde Al gobierno Yo le aseguro La vida Ponga fin A sus trabajos Entre gente Montonera Entréguese a la nación Es una fuerza Extranjera Como mirándolo lejos Que el chacho Fijamente En su catre De algarrobo Mateaba tranquilamente Por fin Por segura Prenda De aquel pacto Tan sencillo El señal de acatamiento Ha entregado Su cuchillo Ya la mucha edada Al chacho Su Brío Porfío Vence Ya con aquellas razones Su compadre Lo convence Un tal Regalado Compos Chasca En esa situación A dar De aquel Y razaba Parte de la rendición Mas llegada Al dicho Y razaba Con toda la reia Junta Y sin desmontarla A vera ¿Cuál es el chacho? Pregunta Y al saberlo Allí nomás Sigo de fiera Venganza Se le viene a Peñalosa Y de un lanzazo Lo avanza Rendido De buena fe Pues hasta entregó El cuchillo En semejante Que iba a ser Ese caudillo Felonía Todo se le trueca Pienso Por darle seguridad Lo lancen Indefenso Mudos Quedan De sorpresa Quienes lo están Contemplando Y se le hundió Hasta la mahorra Y el hasta Quedó temblando Todavía muribundo Pudo Firme Ser oído Cobarde Murmula el chacho Matar a un hombre rendido Allí lo dejan Después de semejante atropello Tiene la boca Entreabierta Tiene un rosario En el cuello Como una tigra Llorando De pena Que lo acongoja Ciego De dolor La habito Con furia Se le arroja Alguno más comedido De un talerazo Lo acuesta Cuando ese Pablo Derrazaba Suelta su rabia Funesta Y señalando al chacho Doblado En sus estertores Grita Ese mayor Y él A ver Cuatro Tiradores En un horcón De algarrobo El chacho Queda sujeto Ya le pegan Cuatro tiros Ya el crimen Está completo Y para que haya señores De todo Como en la botica A la cabeza del chacho La exponen En una pica Lindo es El salirte A la muerte En cualesquier Entrevero Pero otra cosa Es que a un hombre Lo maten Como Coroña Losa Ya lo pudieron matar Tengan cuidado señores No vaya a resucitar Hola Alejandra Lajas ¿Cómo estás? Alejandra Lajas Porque si no Después se me abrojan Porque yo digo El sapo lleguido Como si fuera Que me digan Pazpais O Pelaes Me da igual Es lo mismo Bien Bien Gracias Vamos con otra hora Que no lo pude leer ayer Porque ayer Tuve un problema De la señal Y quería leer este Que está bueno Y tiene que ver también Con esta cuestión Gauchesca Pero vamos a llamarlo Gracias Vamos a llamarlos Este Esto es más criollo Más de Más de Mejor dicho De milongueros Y está re bueno A mí me encantó Hoy cumpleaños Hoy cumple nueve años El bombachero Che vos Bajaste ropa de la sopa La voz de mi mujer me interrogó Dulcemente Cuando estaba disfrutando Se me aliento Mi café matinal Debí responder No Pero como conozco Los interrogatorios Antemporales Que pretende incriminarme Opté por él ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy Cuando va a ser No te voy a preguntar Por el año pasado Replicó Dulcemente No ¿Por qué? Porque me falta una bombacha Te la habrá agarrado la perra Sugerí Mecáneamente No seas tarado Mirá si la perra Va a llegar al altendal Y qué sé yo ¿Estás segura? Y claro que estoy segura A noche me bañé La lavé Y la colí en la sopa Y bueno Llámame de once O mejor a clórica Violencia en la encina Le roban la chabamba A una mujer Mientras dormía Por ahí piden rescate Qué sé yo No sé Para qué pregunto O que vos No se te puede hablar A ver si entra alguien Eso digo Eso digo Hacía poco que íbamos En esa casa de Alcina Una linda casa Con jardín al frente Y otro al fondo Donde está el lavadero La parrilla Y un tapial bajo Que nos separa De la vecina Rosita A ella acudió mi mujer Para comentarle el misterio Ay querida Te entró el bombachero El bombachero Según Rosita El bombachero Es un alma en pena Que murió en un devuelo Por el amor de una mujer Pero el que sabía bien Pero el que sabía bien la historia Era el viejo Tapera Un viejo curcuncho Que veía la vuelta Por el Santiago Plau Hasta la casa del viejo Me fui reentregado Por este comentario Fue un fantasioso Y mandado por mi mujer Claro Me recibió afablemente Y en cuanto le comenté El motivo de mi visita Su relato fue Fluyendo con ansiedad No sé cómo queda ahí Ahí está Vamos a ponerle Un beso Ahí está Perdón La despliegue Se cortó esto No, ahí está Listo El bombachero Claro El bombachero Su caso es un típico acto Del bombachero Si es para no creer Yo voy Qué sé yo Para los 90 Y esto lo vivió Mi padre En sus años mozos Fue allá Por los años 50 De 1850 Estoy hablando No de 1950 De 1850 Mirá Se hace tiempo Que lo parió Y la sigue buscando Resulta que por esos años Llegó Hicieron una pareja Hicieron su rancho Por donde está ahora La pizzería La Musa Por ahí era Qué sé yo Ella una rubia De ojos celestes ¿Oyó hablar de la pulpera Santa Lucía? Ella era Pero su nombre era Concepción Cachonda Conchita Le decían Y el un payador De la valle El sargento Follar Fueron felices Sus amores Jamás los sinsabores Interrumpió el idilio Juntos se unieron Sus salmitas Cual blancas palomitas En un rincón del nido Pero Otro amor Por aquella mujer Nació en el corazón Del taura Más mentao Del mismísimo Mandinga Si Lo estoy hablando Encina Fue Una noche Se trenzaron En una payada Por el amor De la china En el boliche De James Jaurez Y Humberto Primo Más de un mes Estuvieron Payando No se sacaban Ni un hocico No, nada Los presentes aburridos Se fueron yendo Y ahí quedaron los dos Hasta que sin voz Y con las cuerdas rotas Se agarraron A las biterrasas Y Un farol En duelo criollo Vio Bajo su débil luz Morir a los dos No se sabe si Por los golpes O por el hambre Da igual De Pena Y da pena La linda Piba Abrió bien ancha Sus alas Y con su virtud Y sus galas De su rancho Se voló Nunca más Se supo ella Aunque algunos dicen Que se convirtió En Silvia Zula O que andaba De Bedetonga En los programas de Real Vaya a saber En esto Hay algo de leyenda La cuestión Es que Él la sigue buscando En cada calzón Colgado Aún tengo Entre las cosas Que me dejó mi padre Un poema En el que se Basó Borges Para escribir El Santo Vega Dicen Que si en una noche Nublada Su bombacha Alguna Mosa Deja En el tendal Colgada Llega Una sombra Callada Y al envolverla En su manto Suena el preludio De un canto Entre las cuerdas Dormidas Y la bombacha Tendida Se va Como por encanto Neco Perata Edgardo Neco Perata Maestro ¿A quién se le ocurre? Ya tengo ganas Leer algo Martín Fierro Me quedé con ganas De leer algo Martín Fierro No tengo a mano Martín Fierro Pero lo voy a buscar acá Vamos a buscar algo Del Martín Fierro Me quedé tildado Ahí está Ahí volvi Un par de Yo no sé Si me quedo Tildado muy seguido Prindo por todos Ustedes Que están ahí Ya sé Qué tarde Pero bueno La cosa Surgió Y surgió Luego Bajo Esta transmisión Y la subo a YouTube Mañana Y tranqui No pasa nada A ver A ver Mientras abre esto Mientras abre esto Martes para miércoles Ya es febrero A ver Cortito A viejo bizcacha Porque yo tenía Dos libros Cuando prestás los libros Generalmente no vuelven Y no volvieron Son cosas que pasan Diría Y esto No abre Ahí está A ver No Esto no es Va a ser muy complicado Encuentre un verso Martín Fierro Así de rápido Pero bueno Qué sé yo Total A ver Turududú 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 No Está tardando mucho Esto bueno Voy a tener que dejar Hasta acá llegué Me parece que lo leo mañana Martín Fierro Lo conseguiré De otro lado La conexión está muy Repesada Ahí está Consejos del viejo Bizcacha De Martín Fierro Siempre andaba retobado Con ninguno Solía hablar Se divertía Con escargar Y hacer marcas Con el dedo Y cuando se ponía en pedo Me empezaba a aconsejar Me parece que lo veo Con su poncho Calamaco Y después de echar un buen taco Y cuando quieras enojarse Y cuando quieras enojarse Vos te des encoger Pues siempre es bueno tener palenque Ande ir a rascarse Nunca le lleves la contra Porque el manda la gavilla Allí sentado en su silla En el rincón En el rincón En que empesto Tu existencia Vaca Que cambia carencia Se atrasa En la aparición Y menudeando Aquel viejo Como cerro No decía Que el hombre No debe creer En lágrimas de mujer Ni en la renguera Del perro La memoria del burro Que nunca olvida Ande come Gente También Mariana Muchas gracias por estar Y disfruten de la vida Bienvenido a esto que no tiene nombre Bienvenido a esto que no tiene nombre Bienvenido a esto que no tiene